Hemos iniciado la segunda etapa de la convocatoria para los adcriptos y adcriptas de nuestra universidad tanto en Capital como en todas las sedes y delegaciones con la finalidad, bueno, en este caso de que puedan tener la oportunidad de inscribirse a aquellos que no han podido en la primera etapa En este concepto se llevó adelante también una reunión con los que ya participaron de la primera etapa 130 adcriptos y adcriptas, donde se les informó sobre todo lo relacionado con las ordenanzas que regulan el régimen de las adquisiciones en este caso la orden 144 con la modificatoria y también se les dio a conocer el plan que está llevando adelante la subsecretaria de graduados departamentales empleada con la subsecretaria de graduados del rectorado para los cursos que son obligatorios que establece la ordenanza como así también proyectos de cursos relacionados con la formación docente que serán en este caso gratuitos para ellos todo lo que estén incorporados no solo en la primera etapa del relevamiento sino también en la segunda así que hemos avanzado, hubo una demanda que ya veníamos trabajando en estos últimos años pero venimos acordando mediante los departamentos, las secretarías académicas para poder materializar en nuestros medios la fanpage graduados unlar como así también en instagram gradados unlar tienen el link donde tienen el acceso al documento donde pueden inscribirse los datos son básicos pero también refieren a información de aquellos que están en el proceso aquellos que han terminado que tienen también o no el acto administrativo de finalización como aquellos también que les faltan los cursos tanto de metodología de la investigación como metodología de la enseñanza y en este aspecto resalto que conjuntamente con la escuela de informática y los subsecretarios de graduados departamentales los cursos que se hacía alusión con respecto a la formación docente tienen que ver con las plataformas virtuales en este caso que tiene nuestra universidad y todo lo relacionado también con la cuestión de informática donde la escuela, precisamente la informática, va a estar encabezando esta capacitación gratuita para nuestro trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!